Buenas noches. Comenzamos una vez más nuestro programa, esta vez recibiendo un gran amigo. Nos enorgullecemos de que así lo sea porque es nada más ni nada menos que una figura señera aquí en España, sobre todo en la región de Murcia, donde fue durante muchísimos años presidente de la Federación de Atletismo. Ya con esta presentación, y ustedes lo han visto en alguna otra oportunidad en nuestro programa, saben que nos estamos refiriendo a Rosendo Berengüí. Sobre todo nosotros queremos que allí, en el Río de la Plata, donde no ser algún equipo, sobre todo algún equipo de fútbol, le dé mucha importancia a lo que son, lo que nosotros llamamos las divisiones inferiores, aquí son las escuelas deportivas. Pues este hombre eligió en su vida trabajar por sobre todas las cosas, no solamente en el atletismo, sino en el fútbol también, con niños y con niñas, que es lo más importante y lo más preciado que tenemos. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches. ¿Por qué esa pasión por trabajar con aquellos niños y adolescentes que asoman a la vida? Bueno, yo he trabajado en la parcela deportiva, entrenando con mi vida profesional. Es una inquietud, dentro de nuestra relación social es una parte muy noble, de estar en contacto, trabajar con los chicos, muy jóvenes, y bueno, y la satisfacción de ver las capacidades físicas y técnicas disciplinarias, pues ver que van prosperando. Se ve muy bien el fruto del trabajo, se ve muy bien en el deporte. Ahora bien, Rosendo, ¿qué es lo que prioriza a los técnicos, reitero, para aquellos que nos ven, sobre todo en el cono sudamericano, ¿qué es lo que prioriza el técnico deportivo en su trabajo, entonces, en lo que aquí se llaman escuelas deportivas? El varón Pierre de Coubertin, tú lo sabes perfectamente bien, decía, hay que participar, hay que enseñarle a la gente a que participe, no a que compita, primero que participe. ¿Qué es lo que ustedes priorizan? Hombre, en primer lugar, la participación, no queda duda. Un chico que empieza en el colegio, después se va a las escuelas deportivas, que están fuera del colegio, lo que quiere esa actividad, bueno, pues a partir de esa actividad, después vendrán, según sus cualidades físicas, pues vendrá la inquietud, eso va con la edad también, va la inquietud por participar con otros, y en competencia con otros, ahí entra el deporte federado. Bueno, en primer lugar, el movimiento, después vendrán el desarrollo de las cualidades físicas y técnicas, y entraremos en otra etapa posterior. Ahora, por lo general, ¿qué labores realizan ustedes? Porque claro, cuando le llegan niños que tienen 5, 6, 7 años, que están empezando en lo que es, entonces, el participar con otros niños en diferentes disciplinas deportivas, como por ejemplo, la que tú realizas en el atletismo, como, pero reitero, un hombre que también ha trabajado muchísimo, pero muchísimo, en el fútbol, cuando recién empiezan, que están dando los primeros pasos, los primeros pininos, entonces, dentro de una competición, ¿cuál es la labor más importante que ustedes realizan con esos niños, para irlos preparando para una competición oficial? Vamos a ver, el niño, desde que empieza a andar, empieza a inventarse, comienza a inventarse sus propios juegos. Es un sistema mecánico que ya lleva el niño de por sí, lo va desarrollando. En las escuelas deportivas, es un tema que he estudiado bastante en profundidad, y, en fin, he hecho algunos estudios, y me he leído autores muy contrastados, a partir de los siete años, está considerado, un ruso, un ruso, un mabeyer, se llama, que en 1955 hizo un estudio, un estudio que ha sido refrendado después por importantísimos investigadores de la educación física, hizo un estudio en el cual la edad, la franja de edad que va de los siete a los trece años, es fundamental en el desarrollo de la persona, en el desarrollo físico de la persona. ¿Por qué? Porque se dan las características físico-motoras, físico-motoras de entre siete y trece años, anteriormente no se dan, y posteriormente de los trece años empieza la pubertad, y se entra en otra dinámica distinta, pero entre los siete y los trece años se dan las condiciones físico-motoras y neurológicas para que el niño se desarrolle, y aprenda mucho. Y es ahí donde se inicia donde se inicia todo lo que va a ser su futuro, es ahí donde hay que iniciarlo. Aprende de un día para otro, va prosperando a pasos agigantados. Yo, que he trabajado hace miles de chicos y chicas, en esas edades soy consciente de ello. O sea, las cargas que tienen que llevar, se sabe que van prosperando, y siempre hay en psicología, hay trabajos para decir, bien, está bien, has prosperado. El mes pasado, o los entrenamientos anteriores, has visto que iba a un nivel, y ya vas superándote. En cualquier caso, pues hay técnicas de los entrenadores, tienen que tener técnicas, técnicas psicológicas para, que sirven de ayuda. Hay una técnica que se llama el efecto sandwich, que es el pan, lo que va por dentro, entre el pan y la otra parte del pan. Y entonces se dice, bien, esto lo has hecho bien, pero, pero, ten en cuenta, ahí entra lo que va dentro del pan, ten en cuenta que has fallado en esto, y en esto y en esto. Pero bueno, la otra parte del pan. Sigue así, porque vas mejorando constantemente. En fin, son técnicas que, y hay que tenerlas en cuenta en esas edades. Ahora bien, en distintas partes del mundo, donde nosotros hemos tenido la suerte de trabajar, los principales aspectos educativos, con respecto, reitero, a los niños y a los adolescentes, varían, yo diría, muchísimo. Una cosa es ver lo que uno ha sentido, ha palpado, por ejemplo, en los países árabes, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que uno ha visto, por ejemplo, en América, o lo que uno ha visto aquí en Europa. Si me tengo que decantar, Rosendo, evidentemente, aún siendo uruguayo, y americano, por sobre todas las cosas, me decanto por todo lo que he visto, y he podido aprender, humildemente, aquí en Europa. Por eso quiero que le digas a la gente cuáles son los principales aspectos educativos que ustedes tocan para que entonces esos niños, esas niñas, crezcan deportivamente como debe ser. Vamos, la experiencia personal que yo tengo, bueno, hay estudios muy profundos que hablan de, en psicología, hablan de la personalidad. Eso es un tema muy estudiado. Un entrenador tiene que tener, ser consciente de la personalidad de todos los alumnos que tiene. Y deportistas, son niños que están empezando con inquietudes nuevas, son jóvenes que llevan labrando su camino en la vida, es decir, distintas personalidades. Eso está muy estudiado. A partir de ahí, pues hay que hacerles ver conceptos técnicos, el desarrollo físico-motor, la competencia con otros, se da también en una etapa sensible en la vida de la persona como es la pubertad, que en las chicas va de, comienza a los 11 años, 11, 12 años, y en los chicos comienza a los 12, 13 años, un año y dos posterior al desarrollo de las chicas. La pubertad es una etapa sensible y es fundamental, fundamental para lo que va a ser en el futuro. Hay que tener, el entrenador tiene que tener en cuenta esas connotaciones. Se da muchas veces el caso de decir, bueno, ¿por qué este chico, esta chica ha tenido este bajón de rendimiento? ¿Por qué se le ha bajado la apetencia por entrenar, por competir? Bueno, pues son fenómenos muy normales y hay que tenerlo estudiado. Se han hecho estudios, por ejemplo, la Federación Internacional de Ajedrez se hizo un estudio muy profundo y, en fin, otras entidades lo han hecho. ¿Por qué? A partir de la pubertad, después de la pubertad, 14, 15 años en los chicos y 13, 14, 15 años en las chicas, un año o menos, ¿por qué muchos dejan al deporte? Bueno, en el caso de los chicos, en el caso de las chicas dejan al deporte y se asocian a otras relaciones de tipo social, cuidan las relaciones sociales, las relaciones culturales, eso está estudiado. Y los chicos, y los chicos quieren un deporte competitivo, porque han entrado en la pubertad, han hecho su desarrollo muscular y entonces buscan otro tipo y, además, necesitan competir y medir sus fuerzas con otros. Necesitan mucha actividad. Eso viene con la pubertad. Todos esos fenómenos hay que tenerlos en cuenta porque están ahí y hay que trabajarlos de acuerdo con ellos. Es decir, que una chica se deje el deporte y, bueno, será ir a otra actividad. Y que un chico de entre 12 y 14 años pegue un estirón en la pubertad gana unos 10 centímetros o 12 de altura y unos 12 o 15 kilos de peso, un chico en las chicas un poco menos. Bueno, pues son fenómenos que se dan. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, a lo largo de mi humilde carrera deportiva he conocido entrenadores de todo tipo. He conocido, digamos, entrenadores paternalistas que de pronto del tema, en este caso, en el caso mío del fútbol, de pronto sabían muy poco, pero eran gente que tenía una influencia, reitero la palabra paternalista, tan importante sobre los jugadores que los jugadores a ese entrenador lo admiraban desde todo punto de vista. He conocido entrenadores que han sido muy respetados por sus conocimientos, por lo que a sus educandos ellos, entonces, les estaban brindando. En tu concepto, en el concepto de los europeos, por sobre todas las cosas, ¿qué tipo de influencia es el más importante que tiene que tener el técnico deportivo sobre los jóvenes con los que trabaja? Es indudable que, vamos a ver, quiero diferenciar, es decir, el maestro, el maestro, el profesor, tiene una influencia importantísima en la formación de un niño. El entrenador es una persona que está ajena al trabajo oficial, es decir, no es funcionario, está porque normalmente está por vocación y enseña. Normalmente al entrenador deportivo los niños le tienen mucho respeto y es un referente para muchos chicos y chicas, el entrenador es un referente. Y cuando llegan, son chicos que están empezando a vivir, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11 años, son chicos que están cada día aprenden muchas cosas y se desarrollan. Y les gusta decir mi entrenador, mi entrenamiento, más que el colegio o mi profesor. Les gusta esa palabra y les gusta precisamente por su desarrollo y las capacidades que van a desarrollar cada día, les gusta competir más. El entrenador en psicología también se ha recogido mucho, hay varios tipos de entrenador que están muy estudiados. están por ejemplo el entrenador autoritario, el entrenador autoritario que es más o menos un ordeno y mando, le gustan las cosas muy académicas, está el entrenador afable o democrático que le gusta consultar con los chicos y esto se va a hacer, qué os parece esto y cómo podemos enfocar esto y muy cercano a lo... Está el entrenador permisivo o poco formalista, permite muchas cosas y si no se dan los resultados se dice, bueno, pues es cosa del juego, así es el juego. Es un poco... Normalmente entienden muchos deportistas cuando no saben las cosas, es culpa del entrenador porque es formalista y poco... Está el entrenador formal o metódico, formal o metódico, muy preocupado por la enseñanza, por asistir a cursos, por estar muy informado, por hacer planes de trabajo y que se adjunpla a rajatabla, bueno, pues también se ha aceptado porque lo considera una autoridad y es aceptado. Y yo... Hay otro tipo de entrenador en el que yo he presentado muchas... Algunas propuestas con mi... En algún congreso que es el entrenador... ¿Dónde está? Entrenador polivalente, que es el que se da... El entrenador polivalente es el que se da en los... En los clubes modestos, donde el entrenador lo hace de utillero, de taxista, de... De sanitario en las primeras curas, un golpe que se da al chico y hay que atenderlo, donde el entrenador está abordado por los padres constantemente y es un... Y forma, normalmente forma un triángulo que es deportista, padres, padres, entrenador, un triángulo magnífico, muy educativo y muy importante. El entrenador que tiene que atender los intereses de su club con la prensa, con los medios de comunicación y tiene que dar información constantemente. El entrenador que tiene que estar constantemente con las autoridades peleando por alguna ayuda, bueno, ese es el entrenador polivalente que es muy importante, es importante y entre... Tiene que tener una preparación multifacética y tiene que estar muy metido en la sociedad y al alcance de muchas preguntas que surgen tanto por parte de los chicos como por parte de personas cercanas a los chicos y bueno, tiene que dar respuesta. Esa es una figura de entrenador que está ahí y necesaria. Es fundamental también, desde luego. Vos sabés que te estaba escuchando y me estaba acordando de un amigo que tengo en Francia. Creo que debe ser un récord Guinness porque casi 40 años dirigiendo a Auxerre, que es una ciudad francesa. Cogió el equipo en lo que se llama en lo que se llama la Catrienne División de Francia. Pero él, como utilero, como masajista, como entrenador, hacía entrenador polivalente. Lo subió a tercera, a segunda, a primera, jugó Copa de Europa. Increíble, ¿no? Pero un hombre no solamente paternalista, un hombre estudioso, un hombre que hizo todo para que Auxerre, su ciudad natal, llegara a donde llegó, a las cotas tan altas que llegaron. Pero entonces, él también se encontró con un tremendo problema que existe, lamentablemente, en el día de hoy todavía, sobre todo, reitero, en el Río de la Plata, en Uruguay, en Argentina, donde existe lo que se llama el Baby Football, lo que ustedes le llaman las escuelas deportivas. Y ese tremendo, ese tremendo flagelo que existen son los padres de los alumnos, con los cuales hay que luchar constantemente porque cada padre se cree entrenador del equipo. Aquí en Europa, ¿ese problema existe? Claro que hay. Claro, existe, claro, eso es. Es la condición humana tenemos eso, es decir, los padres, los padres muchas veces nos hemos pasado de amor y hemos metido la pata. Yo hace, recientemente, recientemente en una competición de atletismo, pues estaba con una chica infantil, 12, 12, 13 años, una chica que estaba haciendo una prueba. entonces el padre estaba allí diciendo, el padre tiene poca idea de atletismo, pero bueno, estaba allí intentando decirle lo que tenía que hacer y yo estaba muy cerca, estaba ahí, precisamente, yo subí entrado y estaba muy bien y la chica, pues allí, junto con otras 20 chicas de su edad me estaba nerviosa perdía porque su padre le decía hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer... No es como el fútbol, que el fútbol el padre se pone en la grada y el hijo está a 30, 40, 50 metros, pero en atletismo pues puede estar a 5 metros. Entonces, en un momento determinado cogí y digo, mira, deja que ella, deja a tu hija que ella trabaje lo que ha hecho en los entrenamientos y que se busque la vida, que resuelva ella sus cosas, que ella está trabajando en los entrenamientos que haga lo que hacen los entrenamientos y déjala, déjala tranquila porque ella ya tiene edad para resolver las situaciones y que se busque la vida. Claro, luego, al tiempo, este padre había y dice, joder, Rosendo, me diste una lección, claro, es que tu hija ya tiene edad para ir buscándose resolver los problemas, es que tiene edad para resolver sus problemas y hay que dejarla que resuelva sus problemas y que haga lo que está acostumbrado a hacer en el trabajo que hacemos de preparación de esta convención. Ese es un detalle que muchas veces los padres hay que decirle, oye, deja a tu hijo que ya tiene edad para buscarse la vida y resolver sus problemas y fue una lección. Es un ejemplo que viene muy al pelo. Ahora, Rosendo, como vuestro trabajo se realiza fuera de lo que es el contexto escolar, donde ese niño o esa niña tiene sus maestros, tiene sus profesores, entonces, vuestra influencia fuera de ese contexto escolar ¿se puede ver deteriorada por este problema? No, no, se ve reforzada, se ve reforzada porque el chico con fuego va creciendo, va entendiendo que es una persona que hace una labor no pagada, es vocacional, es decir, no es un funcionario que está ahí y entonces eso lo valoran los chicos. A mí me, tengo una experiencia ya de varios años que he cogido a los atletes que he entrenado y cuando normalmente en las escuelas deportivas, sobre todo a los chicos que ya están federados y están en competiciones y eso y necesitan una preparación muy especial. Entonces, en las escuelas deportivas normalmente en todos los municipios pues dan vacaciones de Semana Santa, de Navidad, algún puente, en fin, dan vacaciones, las fiestas locales, dan vacaciones. Vale, yo he cogido a los atletas federados y esas vacaciones les hemos trabajado, hemos trabajado y cuando ha sido posible por la mañana, mejor, si lo ha permitido el trabajo. Eso le han dado un plus de valor, los chicos le dan un plus de valor extraordinario, es decir, mi entrenador me coge a mí especialmente para trabajar, hacer un trabajo especial y está fuera del contexto del colegio. Eso tiene unas connotaciones muy especiales, la importancia que le da al chico a ese gesto, trabajar específicamente y se trabaja muy bien, pues claro, en una escuela deportiva donde hay, por ejemplo, en el caso de Atletismo, una escuela deportiva que yo llevo en Atletismo, pues tenemos 70 alumnos, de los cuales la mitad son federados y los restos no son federados, pertenecen a la escuela, coger a esos alumnos que están federados y decir, vamos a hacer un trabajo específico porque hay que afinar. Bien, eso le dan un valor extraordinario a los chicos. Ahora, ¿hacen ustedes algo, algo que tampoco he visto en otras latitudes? cuando encuentran un niño, una niña, un adolescente que tiene un bajo rendimiento escolar, entonces, ustedes se preocupan aquí en Europa, reitero, por ese niño o esa niña que ustedes saben que están conscientes de que tiene un muy bajo rendimiento escolar, ¿cómo hacen? ¿qué es lo que realizan para que ese niño o esa niña levante entonces ese rendimiento escolar que evidentemente no lo lleva por buen camino? Vamos a ver, el buen entrenador, el buen profesor del entrenamiento, el director del entrenamiento tiene que estar muy preocupado de cuál es el rendimiento escolar no puede influir, verás, no puede influir en su rendimiento académico, no puede influir, no puede, pero si tiene la posibilidad de ver de ver reacciones en el chico y decir a los padres oye, esto hay, es importante, el entrenador tiene que hacer que los padres estén cercanos a los hijos, en los entrenamientos que estén, que vayan a las, cuando son federados, que vayan a las competiciones, que el niño de 7, 8, 9, 10, 11 años está arropado por los padres y en esa edad él lo agradece mucho, cuando ya pasan de 14, 15 años no quieren que los padres vayan, esa es la realidad, pero el niño y la niña les hace mucha falta que los padres estén, que estén preocupados y que pierdan un sábado por la mañana o un domingo dos o tres horas y estén con sus hijos y el que se quede en la cama a ver se lo pierde, el padre que se quede en la cama bueno pues allá se lo pierde, pero lo pasan muy bien, lo pasan bien los chicos y los padres al lado y es muy rentable, muy rentable ese tiempo que se dedica a la hija es totalmente rentable, hay otra cuestión hay otra cuestión y últimamente se han hecho estudios por parte de institutos en Madrid han hecho dos institutos de estudios en Murcia también se ha hecho algo y y han dado un resultado que a mí a mí me ha me ha sorprendido mucho gratamente se han hecho estudios y dice el deporte beneficia eso lo sabemos todos beneficia el desarrollo físico como medio de prevención de enfermedades como medio de relación social entre chicos pero se ha demostrado también en esos estudios que el deporte federado precisamente por el grado de de exigencia que tiene hace ha subido el desarrollo intelectual de los chicos que hacen deporte federado seguramente porque es una exigencia añadida a esa actividad deportiva hay estudios y eso pues debieran de saberlo también los padres para que si sus hijos tienen una inclinación intentar que se metan en el deporte otra cuestión será de ganar o perder esa otra cuestión pero que hagan deporte federado es muy importante hasta que se cansen y se pasen unas veces empezarán unos empezarán con el fútbol otros con el atletismo después se pasarán al ciclismo después se pasarán al voleibol después se pasarán no sé es decir porque la capacidad del chico y el joven es cambiar constantemente iniciar nuevos caminos y descubrir por si es que es muy importante eso descubrir nuevos caminos yo tengo a mis hijos pues han sido deportistas han hecho un conjunto de arroz han trabajado en la radio han hecho el periódico es decir ocho días de actividades paralelas a sus estudios que son necesarios ese es el desarrollo que tienen que tener los chicos y en el deporte pasa igual empiezan con un deporte después se pasan a otro después a otro y tienen que descubrir descubrir por sí mismos investigar y descubrir por sí mismos todas esas cosas muy bien se nos fue el tiempo conversar contigo no nos siempre es un tremendo placer y estoy seguro que los televidentes lo agradecerán pero lo vamos a comprometer para dentro de 15 o 20 días que vuelva a nuestro programa porque se nos han quedado una cantidad de preguntas en el tintero ¿puede ser? será yo le agradezco muchísimo a Rosendo entonces un hombre tan ocupado ya le saldrá también de su vida profesional fuera de esto que también es muy importante nada más entonces y seguimos con nuestro programa en breves instantes gracias a Dios gracias a Dios Gracias.